¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí reciban un saludo de parte del Chef Phil Vegan. Aquí estamos en Newport Beach, California. Hoy venimos a preparar nuestro almuerzo aquí, después de haber grabado este video en la mañana de mi super jugo. Ahorita vamos a compartir lo que vamos a almorzar. Un almuerzo un poquito tarde, ya que estamos un poquito ocupados el día de hoy. Estamos esperando que salga el sol aquí en Newport Beach para empezar a correr. Pero todavía va a tardar como una hora, por lo menos. Esta mañana, escuchando el programa de Luz María Briceño, ya estaba hablando acerca de las proteínas de origen vegetal. Sobre los granos, semillas o legumbres. Entonces, muy a tono, vamos muy, muy a mucha causalidad en ese tema. Porque hoy precisamente mi almuerzo va a ser almendras germinadas con un poco de semillas de girasol germinada en casa. Entonces, aquí está mi almuerzo el día de hoy. Vamos, a mí me gusta ser una persona que me gusta ir acabando lo que tengo en el refrigerador, lo que voy preparando para no tirarlo. Entonces, aquí tengo un germinado de unos días. Ok, te los voy a enseñar. Aquí está mi germinado de semilla de girasol. Con esto hago mi sustituto de carne. Con esto les puedo preparar un tipo paté, un tipo de carne molida. Puedo preparar enchilada, les puedo preparar sushi roll, les puedo preparar chiles rellenos, lasaña, raviolis. Les puedo preparar un montón de cosas. Ok, solamente con la semilla de girasol germinada. Ok, ahora aquí tengo mis almendras también orgánicas. Por supuesto, todo lo que consumimos, gracias a Dios, tratamos que sea lo más orgánico posible. Ok, entonces aquí tenemos las almendras germinadas. Vean qué tamaño. Estas las conseguimos con mi maestro, mentor, Lu Corona. Ok, orgánicas del norte de California, localmente cultivadas. Y la semilla de girasol la compramos en Mothers. Y por supuesto, este mamey, vean qué color tiene, qué riquísimo. Este, lo conseguimos en la González Norgue. Viene de Fresno, también localmente cultivado. Y aquí tenemos un coco que ese viene de, pues de Tailandia, me imagino. Pero es orgánico y está riquísimo. Ok. Entonces, aquí tenemos nuestra carnita de coco. También va a ser parte de nuestro almuerzo. Ok. Entonces, vamos a comer ahorita las semillas de girasol germinada. Las almendras germinadas con un poquito de coco. Y ya después vamos a comer el exquisito mamey. Solamente lo quise poner aquí. Ese mamey me lo voy a comer después de una hora. Después de ver almorzado. Y aquí tenemos el agua de coco que acabamos de abrir. Ok. Entonces, recuerden. Yo sé que a lo mejor hay personas que no saben en el grupo de club Curvas. Aquí de Orange County. Yo sé que hay muchos que a lo mejor no saben lo que es un germinado. Pues aquí lo tienen, miren. Hay bastantes granos y semillas que se pueden germinar. Mis almendras solamente las remojé por 24 horas. Cada 8 horas se les cambia el agua. Entonces, la semilla de girasol me tomó dos días. Ok. Germinarlas. Es un día, tiene que estar sumergido completamente en el agua. Cada 6, 8 horas se le cambia el agua. Ya después del primer día, después de 24 horas, solamente se deja escurrir. Se moja y se escurre cada 6 horas. Y en dos días va a brotar la raícecita. Ahí está la raícecita. Entonces, así es. Aquí estamos preparando ya el almuerzo. Recuerden. Vuelvo a mencionar para los que no saben germinar. Pregunten. En el momento que ustedes están germinando un grano, legumbre o semilla. Ustedes están activando los aminoácidos y los nutrientes que tiene. Y no nada más eso, sino que van a estar multiplicando su nutrición. Además, cuando uno germina o remoja, uno obtiene muchos beneficios como el que tengas mejor absorción, asimilación y eliminación. Con eso les digo todo. Ok. Entonces, vamos a probar nuestras almendras. Ok. Ya que hoy no comimos yogur en la mañana. Y vamos también a comer nuestra semilla de girasol germinada en casa. Por supuesto, orgánica. Olvidé mi cuchara, tengo que comer de a puños. Así es, yo no acostumbro a tomar líquidos cuando estoy comiendo. Los tomo media hora antes, una hora después. Nada más les quiero enseñar el agua de coco. Y en otra ocasión les voy a enseñar cómo los partimos. Que tengan un excelentísimo día, que Dios los bendiga. Y si sale el sol, nos vamos a poner a correr, si no vamos a ir a brincar al trampolín en casa.